Mi nombre es Rubén Alexander Muñoz Arteaga, tengo 34 años, soy administrador de empresas y especialista tecnológico en investigación y diseño de mercados. Yo llego con una idea de negocio que es la creación de la fundación CLAP, que es lo que se pretende crear, esa fundación es para apoyar y ayudar a las personas que han sufrido de depresión y ansiedad, pues hemos visto que ha sido un enemigo silencioso y ha perjudicado a muchas personas. Como mencioné anteriormente, me gusta la idea de ayudar, ¿sí? Eso nació, la idea de ayudar nació en la universidad y de muchas vivencias que he tenido a lo largo de mi vida. Por esa razón decidí crear, primeramente quería crear una fundación, pero no me había enfocado en qué, pero pues obviamente yo sufro de esta, podríamos decirlo, de esta condición que se llama pues obviamente depresión y ansiedad que muchas personas lo sufren y a veces no tienen la facilidad o a veces tienen el miedo de decirlo, ¿sí? Entonces, por esa razón nace la fundación CLAP, para ayudar a esas personas, para ayudar a no sentirse solos, a no sentirse protegidos. Y nuestra idea es esa, acogerlos, apoyar, ayudar a superar estos miedos. Que no es fácil, no, no es fácil, pero es una tarea muy bonita y creo que esta es la mejor manera de aportar a la sociedad. Bueno, yo me enteré de este curso de Canva por medio de Facebook, ¿sí? Vi la publicación y me pareció muy interesante, puesto que estamos en la tendencia del marketing digital y es indispensable aprender a desarrollar este tipo de contenido. Y Canva, pues es una herramienta muy útil en este tipo de área a personas que no somos diseñadores gráficos o que no tenemos un amplio conocimiento en esa área. Así que por esa parte decidí hacer el curso de diseño de Canva y me pareció muy, muy interesante. Mi principal reto era aprender a diferenciar los distintos tipos de contenido, ¿sí? Ya que pues en Instagram son unas medidas, en Facebook son otras medidas. Pues obviamente hay mucha diversificación en esa área. Y más que todo era como comprender todo esto, ¿no? Aprender y el reto más importante es combinar y de todos estos elementos crear ese contenido que puede llamar a la acción y que la gente mire y visualice todo lo que uno quiere mostrar por medio de redes sociales. ¿Qué es lo que más te gusta? Totalmente. Cambia en unos 360 grados porque ya hay una visión diferente. Hay una visión mucho más aterrizada de lo que se busca, de lo que se quiere. Hay una visión clara de lo que queremos desarrollar y de los varios elementos que ofrece esa plataforma, ¿no? Porque se puede crear infografías, posts para Facebook, para Instagram, TikTok, e-books. O sea, creo que al aprender a manejar esta plataforma, las posibilidades de crear un contenido de calidad, pues, son muchas.